Antes de empezar con el vídeo solamente me paso para recordaros que estamos de sorteo, ¿vale? Ya sabéis que esta semana estoy sorteando una cajita de maquillaje de esta buencita Así que en la caja de información os voy a dejar el link directo a la encuesta si todavía no habéis participado Y yo recuerdo que en Instagram estoy sorteando digamos que un set al día, ¿vale? Estoy haciendo 25 sorteos, así que si queréis también participar en más opciones Os dejo el link directo a Instagram en la cajita de información Y nada, os dejo con el vídeo de hoy ¡No había puesto el micro! ¿Hay que empezar? ¡Sí! Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estoy repitiendo la intro por segunda vez porque alguien se me ha olvidado de encender el micro Bueno, digo no como me llega a mí Pero bueno, antes de nada, ¡Feliz Navidad! Este vídeo la idea es publicarlo después de fiesta y así pues hoy que seguro que no tenemos el día para pensar en muchas cosas Disfrutáis un vídeo un poco revertido, entretenido y probando chucherías Esta caja la he comprado por Amazon, la estuve viendo y vi que eran como chuches vintage Pero no sabemos de qué país No sabemos de qué país porque a mí esto no me suena en mi país, o sea, no tengo ni idea Pero bueno, son estas chuches de aquí, así que si sigue disponible la caja os la dejaré en la cajita de información Por si la queréis también probar con vuestra familia y allegados Y allegados Lo que sea eso Pero bueno, hoy vamos a ir probando por aquí cositas Hay muchas de ellas que están repetidas, así que la iremos dejando una para el señor padre Y otra para probar nosotras Pero nada chicos, vamos a ver cómo están las chuches, si triunfamos, si nos gustan Ah bueno, Haribo, mira Haribo, esa marca la conocemos Pero no sé, hay cosas que a mí no me suenan de nada Pero bueno, vamos Hay que empezar y poner la intro ¿Ansias? Ah vale Vamos a comenzar con el vídeo Venga ya Vamos a empezar Con la primera chuche Que es esta de ahí Que parecen gusanitos Sí De colores Se llama Rainbow Drops Yo ya es que le saco aquí la de mi padre Rainbow Drops Freeform Artificial Sí, claro Bueno, sí O sea, los vegetarianos Y este rosa de dónde ha salido Los vegetarianos lo pueden comer Este rosa de dónde ha salido Es como maíz ¿Gusanitos? Sonia No, ahora te lo comes Con un gusanito pero está dulce Pero sabe a pipas ¿Qué vas a ver a pipas? No me gusta Venga Este Candy Watch Ah, pero eso sabemos lo que es Esto lo venden aquí ¿De ese no hay dos? Candy Watch No te preocupes, a mí esto nunca me ha gustado No puedo seguir mirando La caja Y me salen los spoilers De las narices Así que esto se lo puede quedar Mi hermanita Que a mí esto nunca me ha gustado ¡Oh! El reloj de... ¿Quién se acuerda de este reloj? Está al revés Ah, sí El reloj Que íbamos con nuestro reloj Y nos íbamos comiendo las... Las bolitas A mí es que nunca me ha gustado No lo sé por qué Paladita me viene muy bien Que suponga eso Bueno, venga, elige tú Bueno, Haribo, venga Haribo Está aquí arriba Star Mix Iconic Favorites A ver Pues no sé dónde salen estas favoritas Porque vamos, yo no he visto este huevo con esta forma En la vida Ahí ponía... Yo creo que ponía Reino Unido Es que yo creo que son de Reino Unido Las... Las gominolas Me parece No, esta es de Klanda Pues a ver, vienen huevos Están los pobres Pues de aquella manera ¡Huevitos! Ahí va, vienen ositas Huevitos, ositos Y corazón Bueno, vamos a probar el huevo también Son chuches, básicamente, ¿no? Chuches No tiene más Chucherías normales y corrientes Estas sí están buenas Es que lo de las palomitas esas eran muy raras Están muy malas Eran muy raras las palomitas estas Gasolida Oye Gasolida Me ha tocado una nube Me ha tocado la nube Es que... Sin sabor artificial, ni color, ni nada No, no, tampoco, tampoco No A ver el color que tiene A ver lo natural que es Esto es un color súper natural Voy a dejar la nube en la otra apartada Esto es un color súper natural, vamos Hace que no comía chuches A mí es que no soy muy fan de las nubes ¿Pero a ti qué te gusta? Pues me gustan las moras Negras Los corazones de melocotón esos Las fresas Y los palitos Lo todo típica Un poco más Están zanitos Sí, pero... Sí, lo todo típica también Pero que no me... Yo la nube nunca me ha gustado Bueno, es una nube normal y corriente Es una nube normal y corriente No tiene nada diferente ¿Esta la podemos dejar para el final? Ya verás tú Bueno, he cogido esto Viéndolo así parece un fresquito Pero... Ah, no, no, no O sea, no sé lo que parece Esto, que ibas mojando, ¿no? Sí, pero ¿cómo se llamaba eso? Escalofrío No acuerdo ¿Cómo se llamaba eso? Escalofrío Ah, es verdad Que cuando eso te da el... Que te ponían la cara ahí como de... Madre mía Era un escalofrío Tiene el palo en un lado Pues entonces el palo Chupa tú por un lado y yo por otro No, es el palo Esto es como el escalofrío Sí La bolsa era más pequeña Entonces chupa Y se coge Bueno Bueno ¿Ese bueno qué significa? Que este no escalofrío Bueno, esto no tiene gracia Bueno, esto de aquí es como si estuvieras tomando ahora mismo una cundina Un frenador Ah, tío, se no la he tomado Mmm Este me sabe a Koyak Sí Este está rico Este sabe a Koyak La cundina La cundina A ver si quiero probar la cundina Sabe a frenador Me quedo con el Koyak Yatlis Yatlis ¿Y qué es un Yatlis? Chocolate blanco Con botoncitos De caramelo Por encima Sin artificial Colors Ni flavors También Yo de verdad no soy un esto británico No necesito sacar los colores A ver si encuentro otras cajas Porque intenté pedir la de Tokio Treat ¿Tokio Treat? ¿Eso no era un grupo? No Era Tokio Treat Tokio Treat Vale Intenté pedirla Y Aduanas la devolvió al país Porque no la podíamos tener aquí dentro O sea Así que veáis Si encuentro más cajas divertidas Para probar Chocolate blanco con bolita Sin más Mmm Que chocolate blanco O está muy bueno O tiene ese punto En el que te da un poco Un poco Porque está demasiado graso Chocolate blanco Pero bueno Dentro de la que estamos probando Está bien esa, eh Me ha gustado A mí no Deep Dap ¿Tú te ha gustado el dip, eh? Es que esto es un fresquito Esto es un fresquito O sea Me está doliendo la tripa Y todavía no hemos probado esta Y me está doliendo ya la tripa Este es un fresquito Que tampoco tiene colorantes Ni sabres artificiales Que es para vegetarianos Pero para niños de menos de 36 meses No Ah, vale Vale, importante Alejaros De las chuches esas Bueno, esa te la vas a comer tú sola ¿Sabes? Porque no voy a chupar el chupa chus Dos veces Que Me ha metido Hasta en el alma Pero es un fresquito, ¿no? Es un fresquito Pero el chupa chus Del fresquito Está más bueno que este Vale Porque el chupa chus Del fresquito Sabe a collar Excepto cuando ya chupabas demasiado Que te rompía la lengua Te la arañaba Sonia Pero sigue chupando Quería quitarle eso Sonia No te ha caducado Ah, no No, no te ha caducado Este sí Si está Este sí es el otro, ¿no? Me encanta porque es como esto de Pero se lo sigue comiendo Porque quería quitarle tono blanco Y esto que la acabo de volver a manchar Muy lista ella Tengo que buscar el turrón Que esto creo que me lo dijiste tú Hay un turrón De... Es que, ¿cómo se llamaba esto? Petacetas El petaceta Hay un... Que este año pasado No, lo anterior En el Carrefour lo había Y entonces te empiezas a tomar Y es como... Y empiezas a notar ahí El petaceta en la boca Parece petacetas Así no va a ser Sí, a lo mejor Pero no, tiene pinta de ser petaceta ¿No? Sí Este mola Cosa más tonta, ¿eh? Es lo que te está diciendo Nunca he entendido la gracia No, no quiero decir más Nunca he entendido la gracia De los petacetas Y luego se te queda todo esto Con esto aquí, Pedro Pues imaginaos un turrón de chocolate Con petacetas A ver, estoy sacando Porque también vienen en la caja O sea, vienen de todo, ¿vale? Pero estoy sacando estos Porque es lo mismo que tengo en mi pulsera Sí Entonces, pues bueno Básicamente son las mismas pastillas Estas de azuquitas Que una es de violetas Y el... ¿De violetas? Sí me gustan las violetas Ya lo sé Y el otro es el Fizzle También sin color artificial No, no, no Pero bueno Eso lo he sacado Porque ya los Los tenemos en la pulsera Vamos, básicamente ¿Sabe a violetas? ¿Sabe a violetas? ¿Sabe a violetas? ¿En serio? Pues dame los... Uno, uno más Como no me vale Eso lo va a comer papá ¿Sabe a violetas? ¡Qué fuerte! Fini Roller Fit Ah, la marca Fini Una lengua Una lengua Coca-Cola es Haribo O sea, tengo que ver porque Si buscáis en Amazon chuches de estas Hay un montón O sea, y cogí esta Porque me pareció más cuqui la caja Pero la verdad que vienen un montón de chuches Para compartir, ¿vale? No para una sola Pero para compartir Vienen un montón de chuches Ay, porque está peranjoso ¿Qué? Sí Una lengua de esas, ¿no? Gracias No Uff Más luego tenemos aperitivo Tórate los pies Vale, Loli Ojo Esa está buena Bueno Candy Sticks Cuatro stickers Y una tarjeta No, en una tarjeta ¿Qué es eso? Pues si ponía cuatro, ¿no? No No, stickers Ah ¿Qué mierda que decir? ¿Alguien ha probado esto alguna vez en su vida? Toma, hija No sabe nada Vamos a tirar, ¿no? Bueno, esto se lo come tu padre Vamos a lo come tu padre O sea O sea Bueno, no sé si sabe algo O todo todavía la lengua por ahí Creo que ha tomado mucho rolo de ese Tampoco somos muy de chuches ¿Qué quiere? Afuera Refreshers De limón Que será lo mismo que este Y ese es de Drumstickers Pero es lo mismo, ¿no? Es el Es la misma tipo de textura Es como el tipo de chicle que venía Toma ¿Te gusta más ese? Es que tiene sabor a chicle Es de esos que venían como en una lengua De chicle Que van volviendo Y aquí también Y también con papel Tampoco tiene colores artificiales No, no tiene nada con los artificiales ¿Qué? No está caducado No está caducado, no Creo que eso no lo voy a comer yo, ¿sabes? Dios bendito Lo siento, pero es que se me ha quedado el diente ahí Eso lo tira la basura Bueno Qué bien Hemos triunfado con los palos A ver, tenemos chupachur, ¿vale? Esto sí que no lo voy a abrir Porque para chuparlo dos veces Y quitarlo es tontería Pero vienen cuatro chupachur Voy a ver si para el siguiente vídeo que grabemos En caso de que os guste Y le deis a me gusta Le dejo a mi hermana que elija la caja de chuches en Amazon Vale La que más rabia te dé Y probamos diferentes Tenemos blackjack o fruit salad A ver Viene este que parece como los bubbles Estos antiguos que Bueno, antiguos Que todavía seguirán, digo yo Que venían como con liquidito dentro Luego también tenemos los sugus Pero este no sé por qué pone blackjack A ver si va a ser regaliz Está enifando a ver si es eso No, no huele nada Fruit salad Voy a abrir el bubbly Pues yo voy a abrir el fruit salad Hay un problema Que me los sugus siempre me han gustado Lo que pasa que luego se me enganchaban ahí los dientes Pero no es un sugus Es un chicle Este es sugus Ah, no, es un sugus Estos son sugus Mmm, es sugus Es un sugus Pues toma Es un sugus no me gusta A mí me encantan los sugus ¿Pero estos llevan el líquido dentro? No ¿Qué? ¿A qué sabe esto? Es un chicle Este es a plátano y a fresa No es plátano Está bueno La chucha de toda la vida de Dios El tanzanito La bolsa de palomita De calomita No, de gusanito Que eran como una tonpleta Me dan dos euros Uy, dos euros Dos duros Los panojitos No los riquetos Los panojitos Que tenían ahí el quesigo Que tenían que chupar con los dedos Me supone que haces una bomba muy grande Pero de aquí a aquí yo lo amase Ahora nos vemos Bueno Tenemos también los chewwits Con sabor a fresa Que tiene pinta de ser algo similar a eso No sé si es chicle o es Caramelo, ¿no? No, caramelo no A lo mejor es el sugus Los que venían así En cajitas, en cuadraditos así Pero sí, serán sugus Uy, chicle No, no, chicle Digo, es un sugus Pero sabe a nube Mmm, a ti Es rica Sabe a nube Y bueno Para terminar Nos quedarían Las bubblegum strips Que son en sí Los chicles estos Que vienen en las pelotitas Estos los hemos visto Pedazo Pedazo de pompa, ¿eh? Estos que son los Los pica-picas Que vienen en En los palitos, ¿vale? Que yo creo que vamos a abrir uno Y lo probamos A Berro le encantan esos Esos se compran los grandes Y luego está esto Que pone que es un pintalabios ¡Es un labial! En sí es azúcar Mmm, así A lo mejor si lo mojas O sea, si lo lavaba No Pero está bueno Pero este no es el mismo ¿O sí es el mismo? Es lo mismo, hábrelo Ah, pues sí, sí Es un azúcar Pica-pica Estamos dejando lo mejor Para el final Que no se me olvida Estamos ya muy mayores Es que yo ahora mismo Te lo veo la gracia del azúcar Simplemente aquí Un bote de azúcar Nunca me va a gustar pica-pica Si no pica-pica Si no pica nada Mmm Ahora ya sí, eh Es azúcar Estamos triunfando muchísimo El próximo te toca a ti elegir Bueno, terminamos No, prueba las bolas ¿Quieres prueba las bolas? Sí, lo mismo No, a ver, mira ¿Qué tengo problema con estos colores? ¿Qué? Yo cuando hay muchos colores Necesito que siempre haya los mismos de cada color Ah Entonces ahora mismo como hay cuatro amarillos Pues voy a comerme un amarillo Vale Para dejar tres amarillos Y tres rojos Claro, de hecho yo pondría Un amarillo en cada lado Un rojito Un verde Y este en medio Mmm, que londitas Mira una Sí, dame el color que te sobre El rosa Me ha jodido, eh Me ha jodido Como los melones No sabe melón Pero No se llama melón ni Que no, me refiero a textura, coño A la fruta A la fruta A la chicle Mmm Necesitamos chuches más divertidas Si tenéis alguna que os interese Y que nos lo manden a España Comentarme, ¿vale? Porque necesitamos chuches más divertidas Para probar Esta como que sí Pero como que no Un chicle Mmm Nada más Vamos a ir primero al chocolate blanco Porque esto pone fireball Así que prefiero terminar con algo Bueno, mejor dicho Antes de nada Me duele la tripita Pues te vas a quemar Hasta la última Ay, mi reloj Es que recuerdo Desde cuando era pequeña Iba con mi reloj ahí A Ana le gustaban los que eran Como rollos chupachús Así Sí, pero yo prefiero esto Que así era Ibas como poco a poquito Comiéndote las chuches Estaba muy ricas Sin colores artificiales Ni sabores artificiales Ni Grasas hidrogenadas Y para vegetarianos Chocolate blanco Chocolate blanco Sí Pero cómetelo Antes de lo que viene ahora Pero es que tiene ese punto Chocolate blanco De que da un poco de angustia Mmm A mí es que me gusta Chocolate blanco Oh Buenísimo ¿Estáis preparados? Madre mía ¿Esto qué es? Ya me metes el agua Fireball Joe O sea que encima es duro Es un rope mandíbulas Joe Breaker Ay, mi Dios Esto es por quejarnos Toma ¿Tú también? ¿Estoy cogiéndola? Venga Chin, chin Hostia Espera, espera Pon en el micro Una Dos Y tres Eh, eh ¿Y tú? Que me la estabas metiendo Y te la has metido tú Y no, no, no No se puede morder En serio Debería picar, ¿no? Sale la papelera aquí por si acaso O sea Hola Dentro tiene chicle Hasta que llegue todo al dentro Madre mía Si yo muerdo esto Me quedo sin dientes No hemos triunfado Me da a mí Las nubes de Haribo Las chuches Los zugos Y ella quiere escupirlo ya Pero es que no pica Ni arde Sonia Sonia No aguanta Pero bueno chicos Con esto de aquí Tendríamos terminado La prueba De la caja De chuches Que a ver Si y no Alguna cosica A ver, alguna cosica Se ha librado Para volver a repetir Ya os digo que no Eh Me gustaría Hacer otro diferente Con otro tipo de chuches Ya me comentaréis Si hay alguna que os interese Y tú patrocinó Te lo tiro, ¿no? Bueno Para el próximo vídeo Te toca elegir a ti A ver si ves en Amazon Que te llame Al Max Patrocina nuestros vídeos Porque madre mía Toma esto al final Sí, pero Tengo muy violetas Me voy a quedar solamente con ¿Con qué? Con los chicles ¿Con la colita? No, no, no Con los chicles ¿Te gusta esto? Este me ha gustado Pues mira Le ha gustado esto ¡Bien! ¡Bien! El resto No me ha gustado Bueno chicos En caso de que queráis probar Estas chucherías Os lo dejaré en la caja de información En el enlace Por si acaso A Amazon Y ya nos diréis Si hay alguna página Que envíe a España Y que podamos probarlas Pues nos comentáis Y así pues para el próximo vídeo Lo preparamos Y nada Espero de verdad Que estéis disfrutando En la medida de lo posible Las navidades ¿Vale? Y nosotros lo veremos En el próximo vídeo chicos ¡Chao! ¡Adiós!